hola chicos bienvenidos a un nuevo video de mi canal vlad y el bar de arriba si esta es la primera vez que veis uno de mis videos te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno como ya habrán visto en el video anterior promocionado 3 canales no si 3 yo ya no voy a promocionar nada pero ya vamos a jugar zona de infinito como ya habrán visto en el titulo de tal mundo pero todavía yo no se que mundo voy a jugar pero ustedes si pero como ya les dije en el video anterior vamos a hacer de orden ya hicimos antiguo egipto y hicimos buenos piratos ahora nos tocaría hacer bajo este así 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 hasta acabar se llama paramo del gran mal nivel 5 ya he jugado unas cuantas nivel 4 superado siguiente nivel a ver no es cascarrabia a ver este boomerang no me gusta más no es cascarrabia a ver vamos allá son de infinito por ello amigos lo que le quería decir más bien este domingo como se subió otra vez otra voz de loquendo les quería decir van a querer de la peor a la mejor planta de la familia en fermenta o top 12 mejores plantas de la familia en fermenta y si eligen 2 top 12 van a ser para todas las ventas que sigamos sumando de la en fermenta de iluminamento de persiguamente de todos y si me dicen de la peor a la mejor también pongan los comentarios o si no voy a hacer como una votación en youtube que a veces hay he visto así voy a ver si puedo hacer eso amigos ok ahora sigamos jugando hasta por aquí hasta por aquí a ver vamos a elegir sol acá arriba está bien hay que sacar a a a a a a a ir a a a a a a a Ah, no se puede mover En cambio, miren, en los seiscentes sí Ah, y no se puede En el siguiente lo muestro en un carrito Que en los seiscentes sí puede mover Con el azul nutriente Y en cambio en los seiscentes de fuego no Bueno, hoy dejamos nivel 5 Ahora vamos a jugar nivel 6 y 7 creo Así no voy a gastar mucho tiempo A ver, esperemos Ay Bueno, ya volví, perdón por el anuncio Sigamos jugando Seguí el nivel 2 No, el nivel 6 Vamos a jugar el nivel 6 ahora Acá está Mejor plantas Mejor el cuerpo completo, repelar Creo que vamos Mejor a las plantas relanzadoras Las plantas del cuerpo completo Mejor esto Tenemos solamente en este equipo Guay, vino el zombistein Todo, todo, todo Todo, 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 todo Con eléctrico Ay, no, también Hay que sacar No es Ya que está No es Cascarrabias No por ellos No por ellos No por ellos Es lo que les quería mostrar Amigos, espérense Esto, miren Ven Ven, amigos Eso se puede hacer Encomen el otro No Bueno, amigos Bueno, amigos Yo volví Su nutriente Vamos bien Por aquí Eso es habilita de reductor Creo que Es una mala elección Lo que hice Bueno, sigamos En el fondo Aquí Para acá Luego Que me se pone Vamos bien Una hora de eso Y ya está Ahora pondremos Bonchoix Por acá Espérense Bonchoix Bonchoix Juncoeléctricos Juncoeléctricos Espérense Juncoeléctricos Juncoeléctricos Otra vez Es una planta Que no nos sirvió A la menta Una horda De zombis Más Le voy a dar Su nutriente A esta papita Aquí falta Un guisante Y Amigos Voy a tomar Los crinchón Para la miniatura Esperen ese rato Y ya está Amigos Ah Ya quedó Bien bonito Olguido Final Amigos Maten Maten Ok Patatapus Vieron amigos Se fue volando Ese fue un poco Un error Gracias Gracias amigos Perdón Por el Anuncio Vamos a jugar Uno más Y último Ya Para terminar Me gusta Los seiscentes Pringuoso Ah Verdad Los seiscentes Pringuoso Ganaron los seiscentes Pringuoso Versus los seiscentes Sombrío amigos Ponense Por que Va a ser rápido Porque ya Vamos a llegar A los diez minutos Y va a ser Muy largo El video Esto 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 Si Ya no vamos A tensar La menta Que no nos sirve Forza Menta Tintin 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 Pasarles Partida Rápida Toco Por acá Vamos a poner Esto Para que no pase Creo Los seiscentes Pringuos Por acá Me gusta Se diferencia De los seiscentes Pringuos La verdad Es uno De los seiscentes Favoritos Es por acá No es seis Aquí vamos a poner Juntos Eléctricos Aquí Este Por aquí Ya vamos A ganar A ver Este Otro Junco Eléctrico Por acá Por aquí Nuevas Más Por acá Otro Junco Eléctrico Apenas Por aquí Unos Cascarrabias Junco Eléctrico Y Unos Cascarrabias Falta Junco Eléctrico Nomás Aquí Aquí Abajo Acá Aquí 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 Ya Solamente Queda Y eso Ya van Y Solo falta Acá Espérate Espérate Y ganamos Amigos Gana Más Amigos La gente Está Ya vamos A dejar Vamos A poner Guarda Y salir Para la Parte Dos Y Mando Saludos A Siguientes Personas Espérate Aquí No Espérate No Después Vamos a Mándalos Primero Vamos A jardines Jardines No Me Digas Que Es En serio No Hay Nada Bueno Vamos A la Tienda Ay No Pero No Hay Nada Porque Ya Le Compré Su Disfraza No Es Cascarrabias Y Que Lo Hemos Usado Con Su Barba Ese Es Ven No Hay Nada Ahora Si Amigos Vamos A Siguiente 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 Si Siguiente Si Siguiente 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 Leen Todos Mis Vídeos Contenido Y Ahora Si Voten Este Domingo Van A Querer De La Mejor Planta Osea Voy A Poner Todas Por Si Ferenza Aquí Vamos 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 Mana Que Si Esta Enfermenta No Ya me Imagino Más Por Si Este Mira Enfermenta 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 Que Más Funtas Son Voy a Sacar Todos Pues Esta Ay No Se De Tenimenta Ahí También Enfermenta Creo Que Es Así Pues Amigos Voy a Sacar Todos Quieren De La Peor A Lo Mejor O Solamente Nombro Algunas Por Si Die Diez Mejores Planta Enfermenta Ustedes Voten Top De Diez O Top De La Peor A La Mejor Osea Nombrando Todos Bueno Chicos Espero Que